Buenas gente, os traigo un nuevo video. Esta vez estamos en Nyshack y vamos a jugar un modo Greedier con el Alter de Keeper, o el Tainted Keeper. Que creo que se llaman Tainted, ¿no? No se llaman... Bueno, son Alters, pero luego en inglés supongo que es Tainted, sin más. No, no sé. O igual son los dos, no tengo ni puta idea. La cosa es que, pues eso, el Tainted, el Alter, lo que queráis llamarle, de Keeper. Pero, como veis, en vez de triple shot, tienes 4 shot, lo cual pues te da un poquito más de daño. Y además, si os estáis fijando, cada vez que mata un enemigo, suelta monedas que desaparecen. Entonces, ¿cuál es la gracia de este bicho? Empiezas con... Joder, de verdad. Madre mía. Empiezas solo con dos de... Bueno, el de Keeper normal empieza también con dos de vida. Pues la cosa es que tienes solo dos de vida y no puedes ampliarla a tres. Con el... Con el de Keeper normal puedes ampliar la vida a tres cogiendo vida máxima. O un vida cerrillo, mejor dicho. Entonces, la gracia de este personaje es que empiezas con 4. Lo cual te permite, pues, ponerte a melee de un enemigo, pegarle una reventada de un golpe y pillar la moneda. Entonces, básicamente, es como que tienes curas infinitas, ¿no? A medida que acabas matando enemigos. Entonces, yo creo que es eso. Lo que han pensado es, vamos a ponerle 4, que cuando mate a un enemigo, suelte una moneda que desaparezca al pasado un segundo y pico. Más o menos, porque no parece que dure mucho. Pero, de malo le vamos a poner que solo pueda recibir dos golpes. Entonces, ¿qué pasa? Que... Parece que está balanceado, pero claro, a la vez tiene un problema. Y es que a veces te comes un doble golpe y te mueres. Que es lo que me pasó el otro día, que estaba jugando ya con este personaje. Intentando grabar un vídeo... Joder, tío. Estaba intentando grabar un vídeo con este personaje y... Y pasó que... No sé qué pasó. Justo, además, en la última planta fue bastante triste. Pero, por lo que sea... No sé si apareció un boss o algo así. Me metí un doble golpe y me morí instantáneamente. Me quedé como... No sé, me quedé con una cara de subnormal. Importante, la verdad. Me voy a engañar. Luego tiene otro problema. Y es que... Si tienes mucha velocidad de ataque y mucho daño... Pues masacras a todo el mundo, ¿vale? Y puedes pillar las monedas. Pero claro, ¿qué pasa si no tienes suficiente daño o suficiente velocidad de ataque? Que es que matas enemigos y no te da tiempo a pillar las monedas. Entonces, por lo mismo... Joder. Por lo mismo que está bien... El tema de que sueltes monedas porque te puedes curar instantáneamente. El daño que has recibido por acercarte. ¿No? También está mal si no van muy bien o si se te juntan muchos enemigos. Luego, como veis ahora tenemos 74 monedas, ¿no? Y diréis, pero ¿estamos tontos o qué? Vale. Siguiente problema del personaje. Los objetos, todos los objetos tienes que pagarlos. Se supone que... Bueno, por lo que pone en la descripción... Pone algo como mejores tiendas. Pero claro. ¿Qué cojones son mejores tiendas? Porque yo, sinceramente... No he visto... No he visto nada especial. Ni nada del otro mundo. Pillar esto. Que me da rango. Que está bastante bien. Y creo que voy a poner una bomba aquí. Por el tema de que... Realmente me merece la pena poner una bomba en la máquina. Porque siempre suelen soltar llaves, ¿no? O mira. Ay, yo qué sé. Mal no está. A mí lo que me da la sensación es que teniendo menor 2 de suerte, sueltas como un montón de monedas de estas de... De 5, de 10. Entonces, quizás sea eso el bonus que tiene mejorado. Vaya mierda de tienda, ¿eh? También lo digo. No me sirve para nada. Entonces, el personaje es como para jugar como un puto mono, ¿vale? Tú tiras quatsos, vas corriendo contra los enemigos, los revientas rápido, les pillan las monedas y si has recibido daño, pues te curas. Sin más. En principio deberías generar suficiente dinero como para poder comprar todas las habitaciones amarillas, las tiendas y demás. Y... Abrir esto. Uno por dos. Y... ¿Qué más? Y ya está. Sin más. O sea... Esa es la cosa. Lo único que... Ya os digo, la partida que jugué está... Es que no sé. Estaba bastante bien. El problema es ese. ¿Qué coño? Eh... Es que salió un bicho, me mató de golpes y pues ya está. Bueno, damos por culo la partida. Porque si te pudiese subir la vida a 3, pues todavía. Luego los bosses, muchos sueltan... Eh... Sueltan un montón de monedas. Pero claro, el problema es que estamos en las mismas. Tardan tan poco en desaparecer que a veces no te da tiempo ni a pillarlas, tío. Entonces... No. No sé. Y supongo que es porque es el modo greedy. El modo greedy es como una partida normal. Pero todo lo bestia, ¿no? En plan, el personaje funciona muy bien porque vas jugando como un puto tarao. Simplemente a... Pues eso. A matar enemigos, a pillar las monedas y te golpean. Pues te cura, te toma por culo. Normalmente te puedes comprar cualquier... Cualquier objeto porque... Sueles pillar todas las monedas. Sueltan un montón de monedas de 10, un montón de monedas de 5. El problema... Eh... Que veo en este modo es el tema de... Eh... Los bosses. Que muchas veces eso. Los matas, sueltan 5 monedas, pero luego no puedes pillarlas, tío. Por el tema de que cuando matas a un boss... Eh... Como en el caso del gordito ese... Hemos matado al boss y ha soltado moscas. Entonces no podía pillar las monedas que ha soltado. Y puedes parar de sacar a gañas, tío. Pesado de los cojones. Tenemos el chupete de primero, que está bastante bien. Ah, nos da un montón de velocidad de ataque. Ah, se mueren las arañas también. Un montón de velocidad de ataque. Y teniendo un 4, pues no va bien. Pero es eso. O sea, me gusta la idea. Parece una locura. Porque si llevas una build... Es que me tocó proptosis con la corona. Entonces os podéis imaginar. La fiesta que montabas. El problema es ese. Que es que en cualquier momento al tener 2 de vida... Pues te mueres. Te mueres porque... La inmunidad no te aguanta lo suficiente como para tanquearte los 2 golpes. Y luego en el boss final un poco... Pues casi que lo mismo, ¿no? Que te mete una explosión por ahí random. Que no la ves y ya tengo por culo. En una partida normal... Pues yo qué sé. No sé qué deciros. También dependerá un poco del boss, supongo. Es que al final es un poco como... Como The Lost. Te mueres de 2 golpes, ¿no? Entonces... Te han soltado monedas. Tócate los huevos. Eh... Joder. Me han dado huevos. Me han dado huevos. A ver, me voy a llevar esto. Por el tema de que... Ahora podemos forzar a comprar familias para sacar 2 objetos de pacto gratis. Pero... Yo qué sé. Ya te digo que... Cuando lo estuve jugando digo... Hostia, esto es una fiesta. Pero claro. Es porque iba... Es que si me muero. Porque iba muy bien de daño. Pero no así. Acabé muerto y... No sé. No... Es lo que os digo. Si pudieses llevar 3 de vida, pues todavía te lo compro. Es que si no... Así que nada. Sin más. No sé. Vamos a probarlo y a ver qué tal. Curioso. La verdad, esto. No nos ha atacado la piedra esta. De normal no es que sirva para mucho las cosas como son. Pero bueno, te permite entrar a estas habitaciones gratis. Y a veces te haces inmune y te tanqueas un golpe que hubieses recibido. Es la carta por si sale un 2 de diamantes. 2 de bombas. Débil. Volar. Vale. Esto está muy bien. Porque convierte todo en dinero. De hecho esto convierte a todo en dinero. Pero ese dinero que aparece no... Voy a matar a este. Voy a sacar más bichos. Ahí está. Todo el dinero que aparece de los bichos que, digamos, matas. No es dinero que desaparece al poco tiempo. Entonces voy a juntar todos los que pueda. Sin morirme. Vale. Y tiraré la carta. Porque esta carta, pues eso. Al convertir a todos en dinero es un montón de dinero. Sobre todo aquí que tenemos 50 arañas. Como veis. Es que... Vaya suerte, en verdad. Han salido 50 arañas, tío. Que al final con la tontería, pues igual son bien moneditas. Entonces eso. Es un personaje de estos que... Pues es complicado por el tema de la vida que tienes. Pero a la vez es, entre comillas, divertido. Es que el Keeper... A mí me pasa lo mismo con el Keeper normal, eh. Por mucho que ya puedas llevar 3 de vida, tío. Es que... Es que este juego, por cómo funciona... No sé. Ya puedes ir lo roto que tú quieras. Que se puede dar el caso de que... De que algo de repente te aparezca encima. Luego, nada más acabarse la humanidad. Te comas otro... Un rayo láser de estos de... De un boss random que hay por otro lado de la habitación. Y luego te muevas y te comas un Creep que no has visto. Entonces... Yo qué sé. Por eso no me gustan a mí los... Los personajes que tienen estos tipos de vida. Y es que además, al ser vida de monedas... Tampoco es que te la puedas curar de ninguna forma. O sea, solo te la puedes curar con una carta de... De 2 de corazones, por ejemplo. Te cura. Aunque tengas monedas, te cura. Con el de Sam también te cura. Pero... Ya está. O sea, no puedes pillar ningún corazón que haya. En el suelo para cubarte, como tal. Un poco cachondeo, tío. Vale. Me van a dar familia y o sea que ojo les pasa. Tenemos uno. A matarlo luego. Ya está. De dos formas, que los bosses suelten solo 2 monedas es un poco raro, ¿no? No deberían soltar más. O sea, que un enemigo random te suelte una moneda de 10 y luego un puto pues te suelte 2 monedas de 1. Esto es como... Es triste. Y luego cuando van muy roto, por lo menos en este modo, si tienen mucho alcance, matas enemigos que están muy lejos de ti y no puedes pillar la moneda porque ni siquiera ves dónde has matado al enemigo. O sea, yo qué sé. O sea, me resulta curioso. Es divertido. Pero a la vez... Estamos igual que con el de Lost. El de Lost simplemente es difícil. Vale. Yo no digo que sea aburrido ni nada. Simplemente es difícil. El problema es que el juego a veces no es justo. Y te va a matar. Es que te va... O sea, no te va a matar pero te va a dar golpes que no deberías haber recibido. Entonces, si vas con un personaje solo puedes recibir 2 golpes y son 2 golpes que recibes que son injustos, pues ya está. Se acabó. Se acabó tu partida. Y es como que es eso. Que has perdido el tiempo. Sin hacer nada. Entonces, no sé. Pues eso no me ha dado a mí especial ilusión. 2 personajes. De hecho, el arte de Lost ya es para llorar, ¿sabes? Porque, si no me equivoco, creo que no llevas Holy Mantle. Solo tienes una carta de Holy Mantle. O sea, tienes un golpe en toda la partida que hay como a ti. O sea, ok. A ver. Voy a pillar bolazo, supongo. Pero el otro me da un poco igual. Y nos vamos. Nada. Yo creo que he explicado todo lo que es este personaje, ¿no? Básicamente, en vez de triple eso tienes 4 shot. Solo puedes tener 2 de vida en vez de 3. Cuando matas a un enemigo, suelta una moneda que aguanta un... Yo que... Diría... No sé. Serán unos 2 segundos como mucho. Y... Todo lo que tengas que comprar en la partida se compra con... Se compra con dinero. Pero es eso. En principio... Es que no he jugado una partida normal aún, entonces no lo sé, pero yo supongo que... Supongo que en una partida normal también debería tener suficiente dinero para comprar las cosas. Comprar el pie este simplemente por tomarme las píldoras, yo creo. Voy a comprar la cebolla esta para tener más velocidad de ataque. Uh... El libro este autoamuntado está muy bien. Me gustaría conseguir otro familiar... Para poder ejecutar a estos. A ver, no. Joder, me han dado huevos, eh. Me acabo de comprar dos llaves y justo sale esto. Salen llaves aquí gratis. Lolo. Un álguiz, eh. Vale. Me llevaré el álguiz por si me veo apurado. De hecho, podría forzar a darlo. A ver, lo suyo sería llevárselo. Pero ya que me lo ponen aquí, voy a forzar a darle vida a este. Vale, la jeringuilla esta está muy bien. Porque creo que cuando matas a un enemigo explota. Y suelta... Explota más jeringuillas. O sea, que nice. Y... Voy a llevar el débil para tirármelo aquí. Y me llevaré el de San para curarme a otro piso. Supongo. Ah, esto es una mierda. La cosa es esa que... Es un poco como el... El Isaac... El... Uy, me he asustado con mis lágrimas estas que explotan. El alter de Isaac, que solo puede llevar nueve objetos. Es un poco como eso, ¿no? Porque hay veces que... O sea, un objeto como tal... Si te lo dan gratis, pues dices... Pues vale, pues yo que sé. Pues lo pillo y lo tomo por tu lado. Aunque no sirve para nada. Vale. Y a la larga esos objetos te acaban aportando algo. Ni que sea algo. O sea, lo más mínimo. Ni que sea una probabilidad. Pero aquí, al tener que pagar 15... Por una cosa que no vas a usar o no te gusta... Pues directamente no la pillas. Entonces vas... Digamos, vas menos fuerte de lo que deberías. O sea, yo que sé. A ver, con los clavos... Realmente los clavos estos están bastante bien. Porque además también empujan los enemigos lejos de mí. Pero con los clavos y las jeringuillas estas... Ah, pero no es siempre. Es a veces solo cuando explotan los enemigos. Lo estaba confundiendo yo con... Y no he llegado. Con el objeto este de... ¿Cómo se llama? Hay un objeto que suelta en lagre. Imagínate, me mandas a los enemigos. Estaba confundiendo con eso. Además hemos tenido suerte porque me ha tocado bastante velocidad de ataque. Al final, con estos personajes que llevan triple shot y 4... Pues va bastante bien. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, podría haber ido yo corriendo a pillar la moneda... Y que me hubiese salido el boss encima y me moría. Sin más. Por eso os digo que... Ya no es que sean difíciles, ¿no? Es que pueden ser injustos, sin más. 50 monedas ha soltado este. A ver, yo qué sé. Podemos tirar aquí en su juego. Total. Me da un cherafín que es un poco más de daño gratis. ¿Otro familiar, tío? Joder. Voy a pillar esto simplemente por si me sale algún combo. Mira lo que te digo. ¿Qué? 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 Ahora, esto contará, ¿no? Como familiar, supongo. Esto me da igual. Esto también me da igual. Bueno, a ver. No se me ha convertido en enemigo tan, pero es que... Creo que me hará un poquito de daño, ¿no? Porque tampoco me aporta nada, como tal. Porque volar, he comprado ya un objeto yo de volar. Pero el automuntado me lo quiero llevar simplemente por eso. Por eso que sé. Ayuda un poquillo. No es nada del otro mundo, pero... Ayuda. Joder. Lo podría comprar por el bug world. Tampoco está mal. Lo que pasa es que quizá me ha salido un poco tarde. Yo creo. Porque ese objeto, al final... Cada vez que lo cargas, te da... ¿Cómo se llama? Te da un consumible y te puede estar dando monedas por el rato, pero... Claro, creo que sé. Un poco... ¿Qué me ha gastado aquí en el curso en ahora? Come on. Pues... Vaya mierda todo. Claro. Vale, mira. Voy a pillar esto simplemente por lo que os digo. Por el tema de hacerme que dure más la invencibilidad al golpearme. Oye, ¿cuánta velocidad de ataque puedo pillar como tal? Es que no lo tengo claro, eh. Es que con estos objetos, como te bajan la velocidad de ataque... No sé cuántos objetos puedo pillar. No sé cuál es el cap. No sé si será el normal o qué. A ver, también pasa una cosa. Y es que ahora mismo tenemos tanto daño... Y tenemos autoapuntado y todo. Y es que mato enemigos que no sé dónde están. Entonces estoy perdiendo monedas también. Por eso os digo que yo que sé. El personaje está bien, pero... Hasta cierto punto. Porque luego... En este modo, pues eso. Tampoco acaba de funcionar muy bien según... Según como vayas. Sí que es verdad que podría dejar de disparar hasta buscar yo al enemigo. Aposta. Vale, pero... De hecho me morí porque iba tan roto que iba corriendo para adelante. Y yo creo que maté a algún enemigo y soltó la lágrima. Luego me golpeó un boss y ya tomó por culo. Tuvo que ser algo de eso. No importa. A ver, loco, tíos. En cuanto a daño ahora... Estábamos muy bien. Encima con el autoapuntado no me tengo ni que calentar la cabeza. ¿Veis? Ahí me ha aparecido encima, por ejemplo. El boss. Ha aparecido encima de la caca y se ha desintegrado. Es que las cacas esas hacen un huevo de daño a los bosses. Es muy exagerado. De hecho, el objeto ese que suelta caquitas, como tengas caquitas rojas, desintegran al boss. Que lo vimos una vez. Bastante bestia. Vaya mierda. Es que no me interesa. La podría pillar por Spoon, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Tengo más curiosidad por ver cómo funciona una partida normal. Pero es que es lo que os digo, claro. Si te golpean, por ejemplo. Te golpean haciendo el true ending en el boss final. Si te golpean ahí no tienes forma de curarte. Es que no tienen ninguna forma de curarte. Nada te va a soltar monedas ahí, como tal. Porque yo qué sé. A ver, esto. Ah, hostia. Pero este... Hostia. Este es el que está roto. No tiene sentido. Esto es como tener 20-20. Yo el objeto este me tocó una vez, tío. Ah, lo que pasa es que parece que dispara a veces un poco random, ¿no? Me tocó una vez, pero es que me parece una locura, eh. Vale. Esto. Esto para cerrarlo a todo, pero bueno. Así que no. Mejor no. Podríamos tener el puño. Me voy a cerrarlo. Ay. A ver, debería haber hecho error con monedas. La mala suerte que tengo. A la mierda que me han dado. ¿Ves lo contigo? Es que si voy disparando todo el rato, estoy matando enemigos que no sé dónde están. Y no estoy ganando las monedas como tal. Adiós, adiós. No veas. Madre mía, tío. Bueno, también es verdad que este personaje también quizá está... Bueno, a ver, yo porque tengo el límite de monedas ampliado, pero podría, podrías, o sea, te obliga también a comprar un montón de objetos, ¿no? Que no quieres, por el tema de... Porque me muero. El tema del dinero. Porque si lo puedes llevar 100, entonces te lo vas a gastar en mierda para no perderlo. Pero lo que os digo, cuanto más roto vas, peor. Porque matas a todo muy rápido y no... Es que no puedes pillar la moneda, sin más. No te da tiempo. Pero bueno, o sea, si hago este daño... Tampoco tengo mucho daño, o sea, te voy con 7 de daño, pero bueno. Debería poder matar fácil al boss. Entre comillas. Es que me da bastante igual, o sea, lo voy a pillar, pues mira. Porque me ha salvado el dinero. Y a veces podré multiplicar un montón de proyectiles, pero ya está. Otra cosa. Me voy. Me da igual todo. No me interesa nada. La glitch es crown, ¿eh? Vale, a ver. Este objeto... Es bueno. Aquí no rotan. Es bueno, pero a la vez es malo. Porque rotan muy rápido los objetos. Lo que pasa es que me suena a mí... Me suena a mí haber puesto algún mod que ralentiza un poco la rotación. En algún momento también. Bueno, a ver. Sí, va un poco más lenta. Vale, vale. Claro, tenemos un problema. Es que la batería está aquí, pero quiero la batería y quiero lo de duplicar también. Ah, sigue estando la batería también. Ah, que la batería está siempre. Vale, quiero eso. Quiero esto para duplicar. Porque la batería ha salido dos veces. Porque sigue saliendo. ¿Y el Majin Murno? ¿Dónde está? Está bugueado este objeto. ¿Qué cojones pasa? No entiendo. ¿Por qué ha salido un Majin Murno ya desaparecido? O sea, siempre son los cinco mismos objetos. La rotación, me estás diciendo. Lo que pasa es que como hay restoxin saliendo. ¿Veis? Ahí ha salido instantáneamente uno y luego ha salido otra vez, tío. ¿What? Pero no entiendo. Está bugueado. O sea, ¿puedo comprar 50 Halos de estos? Por ejemplo. Parece un poco raro. Hostia, el car battery, ¿eh? Ah, vale. Tengo que salir de la habitación para que se arregle la rotación. Ok. Más o menos. ¿Qué ha pasado? Oye, me acaba de matar a los familiares, ¿eh? Esto me pasó. Me pasó otra vez ya. El car battery. Creo que cuando usas el pedestal ese de sacrificio. Y luego pillas un car battery en este modo. Te vuelve a hacer el... Tío, pero que me pillo la caja esta por los familiares. Me acaban de joder que flipas, ¿eh? Ay, Dios. Vaya tela, tío. Vaya tela, ¿eh? Joder. Una huevo, esto. No sé qué con lo está pasando aquí, pero vaya tela, tío. Se me ha pillado otro zumo, supongo. Bueno, son píldoras buenas, pero... Creo que tengo que entrar aquí para que se reinicie o algo así. Sí. Hostia, esto es cosa más random, tío. Tiro eso. Y la... Y la... Tiro la capa esta también, que me da Holy Mantle al entrar al boss. Vale, y quiero también... A ver, tengo... Está el ojo, ¿no? En rotación, estaba. Pero creo que tengo que entrar otra vez aquí. Joder, vaya tela, ¿eh? Yo creo que está bugueada, ¿eh? En el gridir, la corona esta. No tiene sentido. ¿Dónde está el ojo? Pero si la he visto salir. Ah, si no tengo dinero, soy cipollas. Ah, bueno. Mira, ahora podemos sacar un montón de bebés de esto, yo qué sé. A ver, no es tan mal, porque esto es como tiene cada uno su efecto. Están bastante guays. Ay, ala. La boca, tú. O sea, hay uno que tira jeringuillas todo el rato. Yo creo que ya simplemente con los bebés estos estamos bien. Porque como tengo el carvater y más los bebés, los duplico. Sin ver de un bebé saco dos. Me ha tocado un poco los cojones, ¿eh? No os voy a engañar. De todas formas, lo que ha pasado ahí de que me haya ejecutado los bebés al pillar el carvati. Y es que ya me ha pasado varias veces, pero... No sé. Al final es lo que tiene jugar con mods, ¿no? Que ya llega un punto en el que los mods se te vuelven un poco locos. Un bebé de fuego ahora. La grichet crown esta no me ha hecho mucha ilusión. No sé qué es lo que habrá pasado ahí. No, no. Es un montón de raro. Pero bueno, es que teniendo la batería que se carga por daño, más un montón de bebés... Que luego eso. Luego los bebés te salen con holly shot y te salen con mierda. De eso ya hacen más que tú los bebés. Pero ya está. O sea, no, ahora mismo... Te lio un montón de bosses de estos que te persiguen, ¿o qué? El problema es que no voy a ver nada. Me voy a empezar a comer golpes que no van a ser... O sea, no voy a ver de dónde vienen y me voy a acabar muriendo. Voy a pillar el delirium, ¿eh? Te estoy dando cuenta que lo voy a duplicar. Ha venido bastante bien. Vale, pues yo que sé. Ya estamos. Más. Ha vuelto a buguear. No sé qué coño le pasa a ti en esto. A ver, realmente... Puedo seguir comprando bebés de estos, ¿no? Lo que pasa es que es loco, tío. Yo creo que no debería funcionar así. Igual es que no está pensado para... Ah, mira, con Joynet. Igual no está pensado para funcionar con las tiendas. Puede ser, ¿no? Me gustaría conseguir 15 monedas porque si pillo... Ah, no me jodas, ha ido, tío. Si consigo pillar el vendaje ese... Podemos hacer a la vendaje... A las chicas a vendaje. Lo que pasa es que... O sea, raro es que me vaya a salir 15 monedas de 10, ¿no? De todas formas. Esta es la de que si me golpean... Suelto monedas, ¿no? Con lo cual, pues... Debería venirme bien. Se puede intentar sacar, pero... Hostia. ¿Puedo pillar protosis sin querer, de verdad? Pues te la apoya, tío. Voy a pillar protosis, tío. Tócate los huevos. Lo voy a reventar, le voy a meter. Un pobre desgraciado. Bueno, tú, pues ya está. Y ahora he pillado piromaniac. Sin querer, otra vez, tío. Tócate la... Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es random? Pues nada, pues ya hemos ganado. Porque cualquier explosión que me tire me va a curar. O sea, que... Claro, lo que pasa también con estos objetos es que se te olvida que rotan. Se te olvida que hacen rotaciones y a veces pillas instantáneamente cosas. Lo que pasa es que en este caso, pues mira, me han salido bien. Pero claro, con el piromaniac, que ahora mismo es invencible. El piromaniac, el protosis y todo esto... Y encima le voy a sacar una conga de familia, que flipas. Las lleva claras. No se mueven. Ah, sí, vale. Se mueven, pero con un montón de estrazos. Tengo tantos que tardan un montón en moverse. Tenemos un Pikachu por ahí, también. Además es que como he pillado BFF, hacen el doble de daño, ¿sabes? Te puedo reír. Aún así está aguantando un huevo. Para lo que llevo, la verdad que... Tío, parece que estoy jugando con Lilith. La verdad que es bastante random. Mira lo que tardan en hacer la rotación entera, tío. De todos los que tengo. Vaya tela, tío. Lo que os digo, ahora mismo me da... O sea, me puedo quedar parado, porque cualquier golpe que me dé me va a curar, en principio. O sea, que... Lo que pasa es que no sé dónde estoy. He tenido muchísima suerte. Con el piromania que esté. El protosis, pues bueno, me da un poco igual. Pero el piromania... Encima hemos pillado la blanket esa, la manta azul, que te da una holy mantel extra. Cuando vas al boss. Y el trinket, que cuando me golpean suelto una moneda. O sea, que te puedo reír. La verdad. De todas formas, creo que he roto un poco el juego con el tema de la corona. Porque por algún motivo se ha quedado pillada en una rotación estándar. Y claro, he podido pillar más bebés de los que debería. Pero bueno, que simplemente ya con... Con el... ¿Cómo se llama? Simplemente ya pillando un bebé, la batería y el activo este ya estaba hecho. Ha sido raro de cojones. También lo digo. En ese momento ya no sabía. Gracias.